Siento en el alma, muchas ganas de llorar Pero yo, porque tengo mucho orgullo Has desplaciado, lo de amor que fue tan tuyo No vas por irte, por el mundo a la venada Pero algún día, tu amor recordar Día de raza, que vendrás arrepentida Con la esperanza, que te jure yo la herida Y el sufrimiento, que en el alma tu traigas Bueno, es difícil, vale más que no necesito Es que no quieres saborear una alianza Tú bien lo sabes, que mi amor no lo mereces Nada, 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 yo te tengo y hago bien Pero algún día, tu amor recordar Y ya verás, que vendrás arrepentida Con la esperanza, que te jure yo la herida Y el sufrimiento, que en el alma tu traigas Pero es difícil, vale más que no necesito Es que no quieres saborear una alianza Tú bien lo sabes, que mi amor no lo mereces Hablando, no tengo ya confianza